Andoñol es rebalero Viejo fuelle desinflado Te encontré como a un peberte Que la madre abandonó En la puerta de un convento Sin revoque en las paredes A la luz de un farolito Que de noche te alumbró Andoñol Porque ves que estoy muy triste Y cantar ya no puedo Tú sabes que yo llevo en el alma Marcado un dolor Te llevé para mi pieza Me acuné en mi pecho frío Yo también abandonado Me encontraba en el bulín Has querido consolarme Con tu voz enronquecida Y tus notas doloridas Aumentó mi berretín Andoñol Porque ves que estoy muy triste Y cantar ya no puedo Vos sabes Que yo llevo en el alma Marcado un dolor Y cantar ya no puedo Y cantar ya no puedo